¿Dónde estás, hombre indio? ¿Qué manos te arrancaron el aire y se marcharon? La vida el indio perdió y la aurora se murió. Colonizada en libros de escritores esbirros, tu lucha no revivieron, tu humildad pisotearon en esos oscuros escritos. La vida el indio perdió y la aurora se marcharon en esos oscuros escritos. ¿Dónde están los gigantes del cine? ¿Dónde viven los tehuelches? ¿En qué rumbo sandalona caminando el tiempo perdido? ¿Dónde están los gigantes del cine? ¿Dónde están los gigantes del cine? ¿En el malón a la otra mujer? Desangrado quedó dormido Desangrado quedó dormido ¿Dónde están los gigantes del sur? Esa raza sangre valiente En la tierra cuna de indios Orgulloso surge el nativo Se los llevó el huracán de los blancos Mi vida se los llevó El destino de la tierra Mi vida se los llevó Mi vida se los llevó Pero vive en el canto Del hombre que en la siembra Se va arrancando la vida Por un fruto que no es suyo Sigue sangrando tu herida Oh, si loseg Ito fue milla Me haared Con Se los llevó el huracán de los blancos, mi vida se los llevó, el destino de la tierra Mi vida se los llevó, mi vida se los llevó Pero vive en el canto, del hombre que la siembra, se va arrancando la vida Por un fruto que no es suyo, sigue sangrando tu herida Mi vida se los llevó, sigue sangrando tu herida Por un fruto que no es suyo, mi vida se los llevó, sigue sangrando tu herida Por un fruto que no es suyo, mi vida se los llevó, sigue sangrando tu herida Tú, el hombre de los pinos, que entre el bosque renaces Esquivando las voraces centelladas del destino que tu tribu no afinó Pues la causa orgullosa de tu libertad dañosa te costó más que la vida Escapar de las heridas de tu senda victoriosa Musculosos y robustos, ojos libres y hundidos Caminante de queridos, campo de bellos arbustos ¿Quién puede hacer un busto que dignifique tu fuerza? Antigua querida raza de los pehuenches valerosos Que en ríos caudalosos recorrías por la casa Ahí vienen las boleadoras, a los yuyos arrollando Y la greda perfumando se liga con la aurora Pues el crepúsculo llora de ver la raza dormida En la profunda herida de los pehuenches valientes Donde la sangre caliente fue de furia oprimida Que retumben los tambores en el bosque más profundo Que el grito es fecundo encendiendo a reboles Amargo fueron los males del hombre esclavizado No hay mal que haya quedado impune en la labranza Se alza la esperanza de los hombres marginados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!